Nos encontramos con el penalista Iván Torres Ladorra. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitación. Bien, en los últimos meses hemos podido ver a menores infractores. La coyuntura nos lleva a hablar sin lugar a dudas de ese tema que es tan preocupante. ¿Qué pasa con los menores de edad, con los adolescentes que cometen diversos delitos? Es una problemática social cada vez con mayor incidencia en nuestro país y que definitivamente responde a toda una convulsión y una vorágime de violencia urbana en la que vivimos y en donde la juventud, los menores de edad, no están al margen de estas nuevas estructuras de violencia social. Y yo siempre voy a decir, antes de represión, practicar políticas de prevención cuando se trata de menores de edad. Y la prevención, con lo que quiero explicar, es que no significa impunidad. Un menor de edad, un menor de 18 años, puede cometer conductas o inconductas horrendas, como el homicidio, la violación, el robo, si las cometen, lamentablemente las cometen. Pero esta disfunción de la conducta, por problemas afectivos, emotivos o de cualquier otro índole, tratándose de un menor de edad, el Estado Nacional tiene que conducirse con muchísimo cuidado. Habrá que detenerlos, habrá que aplicarles una condena, habrá que recluirlos en un centro transitorio para menores, pero con la finalidad de rescatar al joven, con la finalidad de reeducar al joven. Muchas veces la sociedad puede exigir y dirá, esto es imposible, esto es en la teoría de los libros de los penalistas, pero es la estructura jurídica del Estado y es lo que tenemos que respetar. Las exigencias sociales es correcto, a todos nos indigna ver el crimen horrendo que ha sucedido con una menor de edad hace poco. Lamentablemente, este menor de edad tiene que llevar todo un proceso de prevención, de análisis psicológico, psiquiátrico, porque es un menor de edad. Y específicamente es en lo que se tiene que tratar, ¿no? En materia de prevención, ¿cómo es que un joven de 15 años vive a su suerte prácticamente abandonado, no solamente por sus padres, sino también se podría decir que por las instituciones de gobierno? El derecho penal, lo que tú has dicho es muy correcto, el derecho penal ingresa en la represión de las conductas, pero no puede intervenir en primera fase en las medidas preventivas que la tienen otras instituciones tutelares del Estado, como por ejemplo, Ministerio de Educación, Ministerio de Inclusión Social, Policía Nacional, Familia, Colegios, Universidades. Recién cuando se agotan todos estos mecanismos de prevención social es que el derecho penal actúa, pero siempre actúa para reprimir. Entonces, si el derecho penal lo llaman cada vez que ocurre alguna situación social, estamos simplemente en políticas altamente represivas, que no es tan mal. El derecho penal tiene que reprimir, el Estado tiene que reprimir, pero ¿dónde está la labor de la prevención social? Efectivamente. Bien, respecto a la coyuntura, y ya tocaba usted este caso alarmante y triste, sin lugar a dudas para todos los peruanos, de esta menor de edad de cuatro años, de edad que fue ultrajada sexualmente, secuestrada, y finalmente asesinada por un menor de edad también. ¿Cuál sería la sanción, la pena para este infractor? Porque delito no se cataloga como delito. No. El Código de Responsabilidad Penal de los Menores de Edad lo califica como una infracción muy grave, porque le ha quitado la vida a otra persona, a otra menor de edad, en circunstancias totalmente vejaminosas. Y definitivamente lo que tiene que haber es una reclusión del menor, porque me parece que hasta está confeso, creo. Una reclusión del menor en un centro de reclusión de menores, por la infracción grave que ha tenido, puede ser recluido inclusive hasta seis u ocho años por la gravedad de sus actos, pero esos cinco, seis, ocho años que dictamina el juez de menores, tiene que venir con un programa de atención psicológica ese menor. Caso contrario, lo estamos exponiendo a una situación de agudeza y de complicaciones mayores aún. Entonces, encima que es un menor de edad que comete una infracción gravísima, reprochable desde todo punto de vista, lo sometemos a una situación que es una jungla, porque estos centros de reclusión o este centro de reclusión es prácticamente centro de formación de futuros delincuentes potenciales. En todo caso, a este menor le correspondería de seis a ocho años de estar internado, según indicaría el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente. Sin embargo, esta pena es severa. ¿Cuánto le correspondería si fuera mayor de edad? Bueno, si fuera mayor de edad, un homicidio agravado puede ser hasta 30, 35 años. Si es con alto grado de crueldad, como ha sido en este caso. Pero un menor de edad no puede ser tratado como un hombre, un delincuente mayor de edad. ¿Podría haber cinco, seis, ocho años? Sí, puede haber seis, ocho años. Inclusive, si los dictámenes periciales socioeducativos no lo declaran readaptado, no le dan el alta psicoemocionalmente, hasta podrían pasar a un centro penitenciario ya para adultos, como ha habido casos. Pero claro, si a este menor le dan ocho años de sanción, ¿qué pasa cuando cumple la mayoría de edad? Él tiene 15, tres años después, ¿qué pasa con él? ¿Se va a un centro penitenciario? Sí, puede ser trasladado. Puede ser trasladado a un centro penitenciario para adultos. El problema está en el programa que va a recibir este menor de edad mientras esté en un centro de reclusión. Por lo general, los ingresa a un centro de reclusión y reciben nociones básicas de rehabilitación psicológica, psiquiátrica. Pero un menor de edad que cometa una conducta así es prácticamente un psicópata potencial, criminológicamente hablando. Entonces, necesita una atención urgente de parte del Estado. Y si no llega a completar los seis, ocho años en un centro de menores, tendrá que evaluarse si pasa a un centro de adultos, que es otro problema. Porque no tenemos penales, centros penitenciarios para conductas intermedias. No tenemos. Es como el caso del adulto mayor, que es otra población vulnerable. Hay adultos mayores que están en los centros penitenciarios muriéndose. Y no hay lugares transitorios, ni para menores de edad, ni para adultos mayores, que son poblaciones vulnerables, dice la ley. Entonces, no podemos mezclar y meter a todos en un mismo saco, menores de edad en población penitenciaria para mayores de edad. Sería incongruente. Entonces, no existen los programas suficientes. Ese es el gran problema de fondo. Bien. Si hablamos de menores de edad, ¿cuáles serían las infracciones más recurrentes que se dan en estos? El 60%, el 60% ha señalado la Defensoría del Pueblo, son factores de atentados contra el patrimonio. Es decir, robo por necesidades económicas, situaciones de alto índice de pobreza o por consumo de drogas. El segundo factor más recurrente con las incidencias es los delitos de violación sexual. Delitos contra el honor y la violación sexual. Y luego seguirán delitos ya contra la vida, el cuerpo y la salud. Pero el mayor índice, se concentra, es 60%. 60% de los jóvenes menores de edad que están en delitos contra el patrimonio. Robo, hurto, pandillaje. Entonces, ¿dónde está el Estado Nacional que tiene que ingresar ahí a rescatar a esa población joven, que son los futuros ciudadanos de este país y que se están perdiendo, lamentablemente? Y de este porcentaje, de ese 60%, ¿cuál es la situación, más o menos, si se podría hacer un diagnóstico de vínculo con su familia, con su institución educativa? ¿Qué es lo que pasa? Esta ordinaria pregunta. Lamentablemente, este 60% vienen de familias disfuncionales, vienen de un problema de abandono escolar, de abandono educativo, de un desempleo juvenil o de una explotación juvenil. Existen mafias, y esto la policía lo sabe, de mafias que manejan la juventud a jóvenes para el tema de la microcomercialización, menores de edad para la explotación laboral y menores de edad para la trata de personas, prostitución infantil, juvenil. Entonces, es una problemática tan grande que está rebalsando las capacidades de prevención por parte del Estado y estamos exigiendo carcelería a jóvenes y a niños, porque también hay niños, que lamentablemente no tuvieron la asistencia socioeducativa o familiar o del Estado con sus medidas preventivas. Se está recomendando inclusive bajar la edad para los delitos, para las infracciones penales. ¿A qué edad sería? Fíjense, por ejemplo, yo he escuchado que dicen que en Francia es 7 años, que en Alemania es 14 años, ¿sí? Es 14 años. En Inglaterra es 14 años. En Alemania, Inglaterra y Francia es 14 años. En Suiza es 7 años. Pero, ¿para qué bajan la edad? Para atenderlos. O sea, los recluyen, sí, los recluyen, pero para trabajarlos, para resocializarlos. Entonces, es una oportunidad totalmente diferente a lo que ocurre en el país. Aquí quieren bajar la edad para meterlos y abandonarlos en una jaula. Bien, definitivamente se tiene que trabajar en materia de prevención. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Hemos hablado con el penalista Iván Torres La Torre sobre responsabilidad penal de menores de edad, penas y sanciones. Vamos a cambiar el ángulo de información para comentarles que la Fiscalía ratificó pedido de 12 años de cárcel contra los ex congresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y el ex asesor Alexei Toledo. Mientras... Mientras...